¿Qué es el ritual? Mis tíos y mis hermanos, todos estaban en mi gran casa adornada con un gran árbol y muchos regalos, así como disfrutábamos de nuestra compañía, la familia había comprado mucha comida y bebidas. Incluso el tío Edgar, a pesar de que nunca suele estar en las reuniones, ahora estaba aquí y parecía expectante. Decían que era la época más feliz del año, la Navidad. De la nada, toda la familia comenzó a hablar y reunirse en la puerta para darle paso a unas personas extrañas. Eran altas y vestían de un negro profundo. Además de traer multitud de aparatos extraños, algunos de madera pulida y otros de oro. Y de algunas cajas de gran tamaño de un color igualmente oscuro. Como dije, no era tan valiente como mis padres pensaban. Por lo que al momento de preguntar quiénes eran, se notaron mis gritos de miedo al buscar explicaciones. Pude ver como mi padre, con una cara de dolor, hacer ruidos de sufrimiento que hicieron llorar a mi primito bebé, ya que una de esas cajas de esos tipos le estaban aplastando las manos. Yo no era valiente, pero mis padres siempre me decían que lo era, por lo que no podía decepcionarlos y fui a ayudar a mi padre que estaba junto a uno de esos hombres oscuros. Corrí a gritarle al sujeto que se largara y dejara a mi padre en paz, pero en eso, el tío Egar me agarró como solía hacerlo y forcejeamos. Él era más fuerte, por lo que terminé fuera de la casa, en el patio. Mi cuerpo aún era pequeño por lo que terminé cansado de forcejear. Mi madre me miró por la ventana y escuché que me dijo algo, aún eres muy pequeño para esto, pero tú espera afuera, no pasará nada. Mi madre siempre tan cariñosa, ¿pero qué era lo que iban a hacer? Estuve esperando fuera de la casa algo preocupado de lo que pudiera pasar, no sabía qué era lo que tramaban esos hombres, pero esos aparatos que traían se veían como antiguos, por lo que recordé algo. Normalmente, cuando vamos a la iglesia, el sacerdote suele tener también unos artefactos dorados muy parecidos, como ese con el que lanza agua bendita a la gente. ¿Estarán haciendo una misa en mi casa? ¿Pero por qué aplastaron las manos de mi padre con esa caja? ¿Por qué esos tipos iban vestidos de negro en lugar del blanco de los sacerdotes? En ese momento no lo sabía, pero luego tendría más claro de qué iba a este extraño evento. Estuve esperando con las entrañas revolviéndose inquietas en el silencio de la noche. Luego, un estruendo. Las aves volaron, las flores se cerraron por el intenso ruido, seguido de un grito desde lo más profundo de la garganta del whitton. Era horrible. Siempre me decían que no podía ver todos los colores, creo que se le llama daltonismo, pero hubiera preferido nacer sordo en ese momento. Luego siguieron una serie de ruidos extraños y distorsionados que rebotaron por los edificios cercanos, atrapándome en esas vibraciones que revolvían aún más mis angustiadas entrañas. Después, gritos, gritos familiares, de mis familiares. ¿Qué estaba pasando ahí? ¿Qué estarán viendo mis familiares? Como dije, ellos decían que yo era valiente, pero mi estado actual lo desmentía. Sin embargo, ellos confiaban en que eso era verdad, y no quería decepcionarnos. No les podía fallar, y menos en un momento crítico como este. Golpeé la puerta con todo mi cuerpo, pero ni siquiera podía oír mi golpe contra la madera, creo que las vibraciones lograban mover más la puerta que yo. Seguía golpeando y golpeando, e intentaba que mi grito de ayuda sea escuchado, ya que la situación me superaba. Un golpe de algo frío llegó a mi cabeza. ¿Qué era el misterioso objeto? Un colgante, el colgante de mi madre, recuerdo eso. Mi hermano, un chico ejemplar, se lo había regalado a mi madre por su cumpleaños. Ella nunca se lo quitaba. ¿Qué hacía fuera de su cuello y dejado caer a su suerte por la ventana? Imposible, imposible, imposible. Ese collar lleno de un sentimiento tan puro y sincero, ahora en medio de la tierra, desamparado y propenso al olvido. Decidí rescatarlo de ese destino y guardarlo. Mi madre jamás dejaría que eso pasara, alguien tuvo que quitárselo. Mi madre vendrá a buscarlo seguro. Y cuando venga, podré entrar a ver qué pasa. Debía ser paciente. Debía tragarme mi angustia que pronto podría entrar y hacer mi mejor esfuerzo por parar esto. Un pensamiento atravesó mis esperanzas. Y si no la dejaban salir. Soy un idiota por pensar en esa salida al problema. Obviamente estaba ahí contra su voluntad. Otro estruendo me interrumpió. Una luz enorme y un color brillante amarillo como el fuego se alzó triunfante en la azotea de la casa. Era una llamarada infernal, eso es. Mi familia solía contar como existía un dios que creó todo, que era amor y que íbamos a la iglesia para alabarlo. Pero también había un ser que era su opuesto, el diablo, eso era el odio la maldad, y siempre se decía que vivía en un lugar lleno de fuego llamado el infierno. Ahí relacioné otra cosa, los sacerdotes están vestidos de blanco, y los hombres que entraron vinieron vestidos del color contrario, eso junto a los artefactos de oro y malera. Era claro que en mi casa se estaba haciendo lo opuesto a una misa, que en lugar de alabar a Dios, lo hacía con el diablo. ¿Por qué entraron a hacer eso en la casa de mi familia? Ellos eran muy devotos ¿Cuál es el sentido de esto? Estuve con esos pensamientos no sé cuánto más tiempo. Solo recuerdo que llegó la policía, ahí me di cuenta que una vez más había silencio. Ellos llegaron y estuvieron hablando con los vecinos, quejándose del ruido con la autoridad. Yo permanecí escondido hasta que la puerta de mi casa se abrió. Era mi tío Edgar, quien se movía de manera lenta y débilmente, les grito a los vecinos y comenzaron a discutir fuera. Yo pude entrar a mi hogar y ver si todo estaba bien. El lugar estaba silencioso, habían familiares tirados en el suelo como desperdicios. Como si todo lo que hubieran vivido no valiera nada. Traté de despertarlos, para mi fortuna estaban vivos, o eso parecía. Sus movimientos eran muy instintivos, no hablaban, ni respondían a su nombre. Ahí vi a mi madre, corrí hacia ella. Estaba igual que los otros. Traté de darle el collar que había recogido, con dificultad lo tomó entre sus manos. Y lo tiró. Mi madre. Tiró su colgante. Eso no podía ser, mi madre no haría eso. Me acerqué a ella y un olor a cadáver salía de su interior, como si hubiera muerto. Pero ella estaba viva, o tal vez no estaba totalmente viva, quizás lo que era mi madre había desaparecido, dejando solo su cuerpo aún vivo, pero sin alma. Solo pude llorar. No pude proteger a mi familia. No me había esforzado lo suficiente. ¿Me iba a dormir, totalmente derrotado? De no ser porque escuché el llanto de mi primo bebé. ¿Acaso él no había perdido su alma? Tenía que ir a ver. Lo encontré en una habitación solitaria, en su cuna, traté de calmarlo, pero no lo conseguí. Lo mejor que podría hacer es hacer guardia por si esos monstruos volvían a quitarle el alma también. Por raro que parezca, todo volvió a la normalidad a los pocos días. Mi familia estaba bien. Y todos recuperaron su alma. Aparentemente, yo traté de preguntarle a mis padres que había pasado, pero no me entendían. Nunca lo suelen hacer, solo me acariciaban y me seguían llamando pequeño valiente. Solo sé que ese ritual lo hacen periódicamente, y no, no por saber que todo volverá a la normalidad al poco tiempo, no lo hace menos horrible. Logré escuchar un nombre en común que mi familia usaba para dicho ritual, pensé que otras personas ajenas a mi familia los verían mal. Al escuchar como mis padres hablaban con tal naturalidad de ese ritual satánico, pero no, a pesar de también ser devotos, no se escandalizan ni nada. Les diré el nombre de ese ritual para que tengan cuidado. Fiesta 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 Fiesta